El milagro finalmente llegó. Los cardenales pusieron toda su fe en esta Semana Santa y pudieron sumarte a tres puntos. En Neiva, Santa Fe venció a los sopitas y terminó con su peor antirécord en la historia con el mayor número de partidos sin conocer la victoria por liga. Fueron 15 partidos sin celebrar el triunfo en este arranque de 2019. Con este resultado, Santa Fe sonrió por primera vez y apagó las alarmas pensando en el descenso en un futuro. Pues el fantasma que acecha con varios equipos podría llegar a Bogotá si Santa Fe continúa con este mal rendimiento. Aquí les explicamos la situación del León. Los cardenales no tienen comprometida su permanencia en la primera división para el 2020. Pues en la tabla del descenso están a 32 puntos del último que es Río Negro. Sin embargo, el problema vendría para la temporada de 2021. Pues si no llegase a cambiar el sistema del descenso, Santa Fe iniciaría el 2020 a 12 puntos del último que sería Jaguares. Y empezaría un año en el cual cada unidad sería fundamental para escapar de esa incómoda posición. Teniendo en cuenta que en la tabla se suman los últimos tres años, 2018, 2019 y 2020, esta sería la posición del rojo de Bogotá arrancando el 2020. Aunque no se encuentran un peligro inminente de no levantar cabeza, empezaría a pensar con estos números. El viernes pasado fue presentado Patricio Camps como nuevo entrenador a partir de la siguiente temporada. El argentino que fue asistente de José Pekerman tendrá el reto de darle un giro a la situación de Santa Fe en su primera experiencia como técnico. Mientras tanto, Gerardo Bedoya estará al mando del equipo en los cinco partidos restantes de este semestre. ¡Gracias!